Bueno mi plebada me están mandando mensajes en YouTube, muchísimas gracias a toda plebada que comenta ¿Cuál es la pastilla más vendida de la Rhinos? Sinceramente yo no le tengo certeza a las pastillas ¿Por qué? La razón por qué yo no quiero que ustedes tomen pastilla porque sinceramente tardan que se disolven en el estómago Entonces cuando tú estés en el acto va a tardar que el compa se ponga como tigre Especialmente yo recomiendo que te compres esta gomita de Rhino La mejor de aquí de California La más vendida, la más activa, la más que te va a sacar una sonrisa de tigre Y te va a decir la plebada Ah compa, la noche estuvo inolvidable Ah esa Jaina se fue con los ojos de borrego muerto Sinceramente toda la plebada me dice Tiger Una buena recomendación me distes compa No papá, hasta la colombiana me pidió para llevar Sinceramente para todos esos compas que van a Hong Kong a Tijuana Van bien recomendados por Tiger Esta es la pastillita, la gomita que se vende aquí en California Te aseguro papá que vas a andar como pinche tigre de primavera Ay chiquito Bueno mi plebada tengo dos Si se dan cuenta esta es la efectiva, la más perra, la más vendida es la solita Si en verdad quieres tener un día tan fabuloso Yo te recomiendo que solamente te comas la mitad compa Sinceramente escucha lo que voy a decir Si llegas a una tienda y te lo venden Pero miren, esta gomita tiene que estar fresca Si la miras seca ya bien dura No la compres, regresasela Porque ya se le fue lo bueno compa Te va a hacer daño a ti Si tu la miras suavecita así Pum, cómate la mitad O si quieres vas, quieres durar toda la noche Cómetela toda Pero la efectiva es la azul Y si no encuentras la azul Esta es la de fresa compa Rhino 69 Pero mayoría de veces siempre les digo a todos ustedes Que es mejor que compren la gomis No vayan a comprar pastilla Porque la pastilla En vez de cuando te da dolor de cabeza Te duele el cuerpo Y no va a hacer efecto Tu quieras que ni una vez el compa El tigre se ponga tigre de bengala A lo que vinimos compa Vámonos Y si vas a comprar Compra las mejores Estas dos Ahí estamos Una raya más al tigre Aquí en la ciudad de Pomona Recuerda muy bien Nosotros si les cortamos bien las crestas A los gallos ¡Guau!